De 88 años que tiene una artrosis de rodilla, nos proponemos hacerle un procedimiento que se llama viscosuplementación en el cual se aplica una sustancia que es elatinosa, viscosa, en este caso vamos a aplicar simbisquan con el propósito de lubricar la articulación por dentro y alimentar el cartílago. Ella por sus antecedentes de ser diabética, hipertensa y por tener una edad de 88 años no es una buena candidata para un reemplazo articular, por lo tanto hemos decidido hacerle este tratamiento con viscosuplementación con simbisquan porque es una sola dosis, anteriormente se aplicaban tres dosis, una dosis de dos centímetros cada semana, en esta oportunidad le vamos a aplicar los seis centímetros en una sola dosis, seis mililitros. El procedimiento es un procedimiento sencillo que una vez marcado en la rodilla, el sitio donde vamos a aplicar la inyección y con un poquito de anestésico local, luego nos ubicamos en el sitio previamente marcado e introducimos la aguja. Quédate quietecita por favor, un poquito más dobladita. Quédate quietecita por dentro. Quédate quietecita por dentro. Voy a entrar bien en el espacio, en el espacio fin. Aspiramos entonces para estar seguro de que no haya ningún tejido interpuesto y vamos a Vamos introduciendo lentamente el líquido viscoso en forma intraarticular. Entonces ya puede experimentar un poquito de dolor, no es mucho, dependiendo de la edad, entre más edad tiene de pronto se puede sentir un poco de molestia. Ya nos falta poco, ya estamos terminando. Ok, ya hemos acabado el procedimiento. Muy bien Teresa, te felicito. Felicito. Puedes tirar la pierna. Listo, acabamos ya el procedimiento, limpiamos el área otra vez. Bueno Terecita, muchas gracias. Este es el medicamento que aplicamos. Gracias. Es un Ilano GF20. Muy bien. Gracias. Gracias.